...los frenos y la sociedad permitió eso, por eso es muy importante lo que dice el doctor de las instituciones. Nosotros en Argentina no tenemos instituciones independientes, sólidas y fuertes, no vamos a desarrollarnos por más que tengamos crecimiento económico, por más que vengan veranitos económicos, que bajemos la inflación... Hablan gente muy inteligente acá de la violencia, pero la violencia que hay en las canchas, que es terrible la violencia que hay en las canchas, y no es violencia verbal, violencia a las piñas, que se cagan a piñas, se revientan a patadas. El jefe de Chuburlago que estaba juzgado, cuando se murió, 50.000 personas fueron a su entierro, mi mamá amaba a Videla, me parecía que ella los cuidaba, entonces ese es el tema, los grandes, yo vi miles, no miles, pero decenas de criminales masivos, y todos se justifican en donde atacan al enemigo, y la gente buena también es forma verde. Yo estuve en la India en una reunión donde una diputada americana hablaba, ella explicaba que seguidora de Krishna, pero que su rol era irse a pelear en Irak, y fue, y contó cómo mataba a gente de Irak, peleando por su país, y a ella le parecía que eso era su deber. Pero entonces era bélica. No, ella creía que su deber era defender a su gente, atacando al enemigo, y eso es lo que no, no destruye. Vos sos bien de una barra brava, y una que estás ahí, es divertido un poco, porque estás ahí, y de pronto atacaste al otro. Generalmente tienen una doble personalidad, y en el caso de Don Corleone, Don Corleone amaba a su familia, era un guerrero. Claro, yo defiendo a mis amigos, defiendo a mis amigos y a mis amigos, no son enemigos, yo defiendo a mi familia y a mis amigos, y ataco a los enemigos, y ataco a los demás, yo defiendo a los de Boca, a los de River, defiendo a mi grupo, y ataco a Angelici, así es. Angelici, a mí me interesa mucho hablar con usted, costó mucho que usted viniera hoy, costó en el sentido de llamados de mi equipo, y convencerlo para que viniera, así que le agradezco muchísimo que esté hoy aquí, sentado a nuestra mesa. Cuéntenos, ¿cómo reaccionó usted con todo esto? ¿Cómo se siente? ¿Se siente atacado? Usted renunció a la AFA, ¿no? Renuncié al cargo de vicepresidente de la AFA, que tenía Boca Junio, no al comité ejecutivo, voy a seguir representando a AFA, pero me parecía que no podía seguir estando ocupando un lugar sin decir lo que pienso del fútbol, y el fútbol es parte de la sociedad, y la sociedad se está haciendo cada día más violenta, exagerando relatos salvajes, que se exageró para hacer una película, para mostrar en un cine, eso es lo que nos está pasando. Y en la cancha de fútbol, no solamente los barras, yo veo gente normal, médicos, ingenieros, plateístas, toman otra posición, y van con los hijos, y eso es cultural. No, no puede ir con los hijos y putear al árbitro. ¿Usted vio cuando tienen las botellas? Las botellas les llenaban de agua para que impactaran más, y para que hirieran más, para que hicieran más daño. ¿Y eso? ¿Quiénes eran esos? Porque estaban en la platea, las plateas costaban una fortuna. Sí, hay varios que estaban en las plateas, y después, viendo las filmaciones, unos 150 personas entraron sin que nadie controlara ese sector, una vez que el partido estaba detenido. ¿Y la policía dónde estaba? Las policías, nosotros fue un operativo... Tenía todo. Sí, sí, el operativo... Está para contar todo, ¿eh? Fue uno de los operativos más... Por jugar sin público, 1.200 efectivos de la Policía Federal, 450 personas de seguridad privada, más 600 empleados que dispuso el club para ese partido. Y así todos... ¿Usted estaba en el palco? ...en el palco presidencial. ¿Cómo llega a ese lugar la persona de Piroga? ¿Puede hablar un poquito más alto, doctor? Sí, la pregunta es, ¿cómo llega a ese lugar la persona que tiró el gas pimienta? Esa persona, hace muchos años que está en el club, pertenece a agrupaciones políticas internas, opositoras a lo que es hoy el oficialismo. El oficialismo se compone de agrupaciones políticas. Y hubo una lista que, en el 2011, llevaba a alguno de esos de candidatos. Y hoy algunos son autoridades.